Vamos a luchar con todo, ¿no? Y vamos a ir por todo hasta llegar a los finales. ¿Conoces tu cuerpo? ¿Qué necesitas? Dale, dale, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, vamos. Velarde, Sebas, mucha personalidad. Agarren la pelota para ellos, carguen. Dale, Vico, estás de cinco, pero agarras marca. Todos los equipos vienen a eso, a competir, a tratar de ser mejores. Y nosotros a eso venimos, a sacar el triunfo y ser mejores cada día. El día de hoy nos tocó ganar como ayer, 2-1, nada más, y vamos por más. Vamos, Vayer. Hoy ganamos y nos vemos mañana en la jornada 3. Hoy 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 nos vemos mañana en la jornada 3. Gracias.